El capítulo segundo del Evangelio según San Marcos empieza con un relato tan extraño y al mismo tiempo tan bello que estoy seguro que con oírlo una sola vez queda bien grabado en nuestro corazón. Se trata de un hombre en una condición sumamente limitada y triste. Es un paralítico, tiene que ser llevado por otras personas y además de esa limitación resulta que aquel profeta maravilloso que hace tantos milagros y que se llama Jesucristo parece inalcanzable. Son tantos los que necesitan de Cristo, son tantos los que le buscan con tanto afán y luego no quieren desprenderse de sus palabras que hay toda una muralla humana que separa al paralítico de Cristo. Es decir que este hombre tiene dos barreras para llegar a Jesús. Una primera barrera es su propia enfermedad. Una segunda barrera es esa muralla humana. Es esa cantidad de gente que físicamente bloquea el camino. Tiene esas dos barreras. Pero tiene también muy buenos aliados en la persona de sus amigos. Tiene amigos generosos y muy determinados que están resueltos a vencer esas barreras. De manera que si el paralítico no puede moverse por sí mismo pues estos lo mueven, lo van llevando y si hay una marea humana, si hay una muralla humana que no deja llegar hasta el profeta pues esta gente busca otro camino y el camino que encuentran es a través del techo. Quitan una parte del techo de la casa y bajan al enfermo para que quede cerca de Jesús. Aquí hay una enseñanza muy grande para nosotros. Esos son amigos. Esos son los verdaderos amigos. Se va metiendo en nuestra cultura la idea de que amigo mío es aquel que me aprueba todo. Amigo mío es el cómplice de mis andanzas sean ellas buenas o malas. Amigo mío es el que no me juzga el que no me condena el que siempre me acepta pero se interpreta estas palabras en su sentido más pobre. Es decir, como no me juzga me deja prisionero de las cadenas de pecado o de adicción en que me encuentro. Entonces el amigo alcohólico encuentra otros amigos alcohólicos y esos amigos lo aceptan y aceptan que es un alcohólico y como eres un alcohólico entonces te puedes pudrir en tu alcoholismo y no pasa nada. Y tenemos que preguntarnos si eso es ser verdaderamente amigo. Si aceptar a mi amigo es dejar que se hunda en su vicio porque yo lo acepto vicioso como es. Si aceptar a mi amigo paralítico es dejarlo paralítico pudiendo hacer algo por él. ¿Eso es amistad? Este texto del Evangelio nos muestra cuáles son los verdaderos amigos. Y sobre todo en el hecho de que ellos hacen lo que tienen que hacer pero también le dejan espacio a Cristo. Ellos hicieron lo que tenían que hacer que era llevar al enfermo hasta los pies del Señor. Ellos ellos mismos no podían curarlo pero si podían llevarlo a quien podía curarlo. Entonces ellos le dieron espacio a Cristo para que Cristo hiciera lo que Cristo tenía que hacer y Cristo lo hizo. Hoy es un muy buen día para preguntarnos si somos de esos buenos amigos o si somos simplemente cómplices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!